Bueno, mi gente, bienvenido a un episodio más de Los Compañeres. Espera, aquí todos los que estamos, pues somos de la casa. Ponchame para Yescari, para que vengan las nenas. Ponchame acá de nuevo. Tenemos nuevo integrante, Ale. Álala, bienvenida, tienes que darle un beso a Pichi. Sí, tengamos un besito aquí, por lo menos, papi. Sí, sí, ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pichi es un morro! ¿Tú dices que hagas eso en tu cara? ¡Qué rico! No te pongas celoso, papi. Toma una ocasión abierta. Pichi, yo me voy a dar cuenta de que te gustan los blanquitos. Los blanquitos son los tuyos. ¿Tú vas a coger un negro que me rompa? No. ¿El que rompe soy yo? ¡Ay! Mira, muchas veces parecen que estaban, no sé, encantadas robando casas o algo. Tienen un blanquitos. 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 Estas mujeres son robamaridos. Robacatalísticos, ¿viste? A veces. Tienen un blanquitos. Ay, Dios. Bueno. Bueno. Bueno, mi gente, este segmento se llama curiosidades. Porque yo soy bien curiosa. Tengo algo que decirle a este cabrón que me está viendo aquí. Suscríbete, dale like, comparte, comparte. Comparte a la campanita para que estés activo. Toda esa mierda. Entonces, yo quiero hablar hoy de las relaciones abiertas y de las infidelidades. ¿Qué piensa cada uno de eso? Ya está. Entonces, vamos a empezar por el nuevo invitado. ¡Ya! 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 ¡Ataquicante! Nada, dame tu opinión. ¿Qué piensas de las relaciones abiertas? ¿Tendría una? ¿Has tenido una? ¿Y no sabías? Cosas así. De la mayoría de las relaciones que yo escucho que son abiertas, ninguna desde el comienzo. Yo he escuchado. Todo eso. Después que llevan un par de años... He conocido, pero es verdad. Pasaron varias situaciones, pues... Sí, yo nunca he conocido. Y con la madurez de los años, dijeron, pues vamos a hacer esto. ¡Oh! ¿Qué tú crees que hacemos esto? Es verdad. Que es lo que escucha uno. Nadie dice, ah, mira, tú y yo con relación abierta. No, no está. ¿Por qué tú estás sobando a Ángel, cabrón? Este es mi burlo, cabrón. ¿Qué tú opinas, Ángel? Bueno, yo tuve una relación abierta y fue lo que el pan aquí dice, que no fue de principio, fue después, al año y medio, Una dudita. ¿Tuviste una relación abierta o tienes una relación abierta? No, tuve, tuve, tuve. Tuve, cuéntanos. ¡Diablo, te oficializaron! ¡Ya, muñeca! Cuéntanos sobre eso. ¿Tuviste eso al principio? ¿Con quién fue y cómo le fue? ¿A lo que te adaptaba? Sí, después me arrepentí, después me arrepentí. ¿Ah, y la cerraste? Sí, la dejé, porque... ¿Dónde están las llaves, mamá? ¡Ja, ja, 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 ja! Se escuerde el pan de yo me la llevaba a mí. Esta relación, vamos a cerrarla, mami. Pero cuéntalo completo, queremos saber cómo empezó. Y me tiré para atrás y me sacaron la delantera, ¿me entiendes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Diablo! Pero después de seis podcasts yo diciéndolo. Y él, no, yo voy adelante, yo voy adelante. Yo siempre pensé que tú ibas adelante. Pero yo voy adelante en lo de los trisos, mira, ahí sí. Sí, pero... ¡Bastation va bien atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero eso es porque tú no quieres. No, sí, porque yo me tiré para atrás y me reconté, pero... Ya fui yo, mentira, ya fui yo, como que... Sí, que me hiciste la pasta fuiste tú. O sea, ¿tú piensas que en la mujer es más fácil conseguirse un hombre que un hombre o una mujer? No, eso es relativo realmente. Lo que pasa es que cuando yo lo sé... Eso es real, cabrón. Eso es real, es real. Real es para ti. No, es real. Vaya, escúchame, escúchame. ¡Es más fácil, chico! ¡Yo halo mis dedos, chico! Vaya, escúchame, es más fácil que una mujer ponga... ¡Tú también lo haces! ¡Tú también lo haces! ¡Tú también lo haces! ¡Tío, con todo respeto! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Con todo respeto! ¡Tú lo puedes hacer! Es que acuérdate que el hombre es el que conquista a la mujer, la mujer ya tiene los tipos detrás y ya lo que tiene que ser. ¡Tú tienes que tener dudés en mujeres que te tiran! ¡No, yo sé! Y te tiran que tú les picheas. Sí, pero eso ya son fantasías, papi, que tienen como... ¡No, no, no, no! ¡Ay, la hay! Yo entiendo que me escriben ellas a mí y las hay, y he salido con baby así, pero obviamente las mujeres tienen como usualmente, tienden a tener más así. Yo soy una persona, ¿me entiendes? Atractivo, tengo un 30%. Y yo tengo el DM, que tengo 15 o 20. Por eso a mí me pasa igual. El mundo ha cambiado mucho, ahora las mujeres tienen sus culitos. Sí. Bueno, a los mujeres les dicen así. Marí, pero acuérdate que las mujeres... No tenemos hasta por categoría. Las mujeres ponen lo de preguntas en el history de Instagram. Y ponen, ¿qué hacen a la una de la mañana? Mierma, tienen 30 polvos que escoger. ¿Tres? Es uno que se va a comer. Es que no tenemos que poner esos dos para que caigan. Por eso es que es relativo. Yo tengo mujeres, yo tengo mujeres en mi DM, que me invitan a cenar, que me invitan al cine y todo. Porque ya los tiempos cambiaron, papá. Sí, mujeres. Yo me quedo como que... Pero eso era porque tú estás... Ay, yo invitan a mí a... No, pero te dicen un café. Ay, escúchame, escúchame, escúchame. Deja los chistes con Ángel porque él cerró su relación. Hombre, en serio. Ok. Encuentro seguidores, ¿qué pasa de eso? Lo de que te invitan al cine y así. No, pero... Yo tengo 50, pero después de los postas. Oye, yo sigo 15 años de productor y ni un pato me caía. Y ahora, papi, hasta los transsexuales están a chorro. Pero la cosa fue que yo hice eso de la relación abierta y después me arrepentí. No, no, no. Cuando le tocó a ella meter mano, ¿te arrepentiste? No, ella había metido mano, pie y cabeza. Fue cuando él miró. Fue cuando él miró y dijo, espérate. Ella lleva dos y yo dos. Espérate. Él se ha compuesto y hizo. Eso fue lo que pasó. Llega un día a la casa y le escribe. Y yo dije, diablo. Llega un día a la casa, mami, ¿qué haces? No, voy a salir con un culito. Sí, también, porque yo lo hice pensando, en verdad. Era mi manera. Yo dije, ay, yo lo voy a hacer nada por si algún día surge una baby o algo, pues no tener que decirle que no. Pero yo no estaba buscando nada ni nada. Entonces sí aparecieron, pero no era igual. Yo no estaba buscando nada. Y tú le abriste las puertas a ella. Qué bonito. Qué bonito está hablando este hombre. Sí, yo estaba más tirado para atrás y ella dije, ah, por si apareció. Si un día yo salgo por ahí y una baby quiere conmigo, pues. Ella aprovechó. Exacto. ¿Y en esa casería cuánto casaste? ¿Uno, dos? Bastante. ¡Eh! Espérate, espérate. Ni dijo el número. Espérate, ¿en un día o qué? No, no, no es un día, pero me entienden a la semana. Ah, en la semana. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. Mírame, mírame, mírame. Más o menos. No, aquí no fue. Más o menos. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Digo, pero no pongan el post para acá porque vas a ver la gente. Olvida la cosa que había hecho. La gente no está viendo, la está viendo ustedes. Más o menos. Que no me acuerdo. Y a diache. Bueno, si no me acuerdo, caballero. Ok, espérate. ¿Cuánto tiempo duró esa relación abierta, abierta? Tacho, yo no me acuerdo. Como seis meses, boludo. Ya, diablo. Ya, diablo. Ya, diablo. Ya, diablo. Qué duro. Y nada, pues por eso yo... Ya, qué duro. Yo no lo dije como que voy a aprovechar para irme casería. Era por si yo estaba por ahí vacilando y una baby quería no tener que decirle que no. Ella no pensó como tú. Oye, te voy a hacer una pregunta claramente. En seis meses, ¿cuánto tú casaste? ¿Cuántas presas? Allí, como dos. No. Ya, no, pero ángel, ¿qué pasa? Vé, 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 vé. Vé, 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 vé. Vé, 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 vé. Vé, vé, vé. Vé, vé, vé. Perdíte, papi. Perdíte, papi, perdí. No, yo llego a tener tus abdominales. No, pero, pero... Digo por qué tú sabes que él tiene abdominales. Porque lo había visto en su foto. Sí, sí, sí. Óyeme, pero mi color, tú ando a mirar mi hermano, oye, fuera el Maggi Johnson de esa era, ¿oíste? No, yo... De esos seis meses, de esos seis meses. En seis meses Maggi Johnson. No, yo hice un par de trizos y cosas así, eso sí. ¿Solo? ¿Aparte? No, no, con Alex. ¡Pues el contenido lo cuentan! ¡No lo cuentan! ¿Con eso claro? En seis meses, ¿todos aparte? Ok, vamos a preguntarte a ti Alex. ¿Cuánto? ¿Un número así? ¿No es mal? No, oye. ¿Como tipo en general? Sí, sí, en seis meses, sin contarlo a él. Es que no sé, pero puedo decir mi bórica aún en general, son como veinticinco por ahí. ¡Seis meses! ¡No, no, en general! Ah, pero... Ah, no, 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 estamos hablando cuántas veces tú tuviste en esas seis meses. Dijo bórica nada más. Escúchame, escúchame, pregúntame a mí. Pregúntame a mí. No, dime, ¿cuántas chicos tú estuviste, o sea, cuántas relaciones tú tuviste en esos seis meses? Pregúntame a mí. ¿Cuántas? Yo tengo retentiva. Dime. Ellos perdieron la habilidad juntos. No, ella no. No, 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 ella no. Sí. Ella estuvo con uno antes que él. Sí. Números, mi amor, números. Son dos, él es, él es y él son dos. Hay veintitrés en esos seis meses, monstruos. ¿Veintitrés? Papi. ¿Qué es? Ajá. Veintitrés. Escúchame, ellos llevan juntos tiempo. Ella tuvo un novio antes de él. Porque yo me acuerdo, este no es el primer post, capai. Llevamos un palo de barrio. Ella tenía un novio antes de él. Y yo, mami, 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 recógete, recógete. Yo los hago tres meses tímida, tres meses afuera. ¿Qué? Yo los trajo, mami, mami. Yo les hago tres meses cohibida. Yo les hago un ocho, un nueve, un nueve. Yo les digo, invídate, mami, mami, mueve. Mami, está mejor. Como que, en verdad. Un nueve yo les hago. En verdad, está sembrando dudas. ¿Por qué? ¿Tú no tienes labia? ¿Es un libro? Yo tengo un libro de labia. No, 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 eso sí, para los trisones el que consigue las baby soy yo. ¡Ahhh! ¡Mancho, macho alto en ese respeto! Sí, hasta para los colabitos el que trae las mujeres soy yo. ¿Sabes lo más, cabrón? No, no, eso es lo que pasa. El tipo se ve ganador. Unos veteranos aquí en esta mesa, retirados, nunca hemos hecho un trisone con dos mujeres que se besan. ¿Tú has hecho ya cuánto? ¿Tú has hecho como siete? ¡Chorro de pendejo! ¡Eres caballo! ¡Ay, qué difícil convencer a dos mujeres! Que convencer a dos hombres. Dos hombres y dicen, vamos, ¡hala! Papá, viste, papá, yo de la vida. Simplemente que yo estaba recostado, no estaba eso, ¿me entiendes? Estaba focado. No te conocía bien. ¡Ah, pues! No es posible como terminamos. Soy celoso. No, pero es bien... No me toque mucho. Sí, es bien difícil hacer que dos mujeres, que las mujeres siempre están en conflicto, unirlas para hacer un colapso. Claro, yo lo sé. Los hombres no, muchachas. Por eso, pues nada, era que yo estaba tranquilo, no estaba tanto... Estaba vago. Estaba vago, yo estaba bien vago, por eso. Ok, y si deciden ahora otra vez abrir la relación, ¿tú crees que ahora entonces...? Ya estar tirando maíz que ellos la cerraron. Oye, no, pero si la abren otra vez, cuando les da la gana la pueden abrir otra vez, déjalo quieto. Eso se abre y se cierra igual, normal. Sí, pero es que Ale y yo ahora mismo no somos novios. No vengas con esa labia pendeja que ven, cabrón. No vengas con esa labia pendeja que no son novios, porque tú peleas con Connie y tú también, cabrón. ¿Y qué carajo son? Amigos. Chichipanel. Pero vean acá, si la relación estaba abierta. No son novios. Y la cerraron, ¿no son novios? No, no, son compañeros de trabajo. O sea, yo te puedo invitar al cine a ti. Claro. Sí, yo salgo con otra baby y me dicen... O sea, ahora mismo, ahora mismo. Tú sales con Nicky Baby. Fue un escabro. Y ella puede salir con este muchacho, con todo respeto, que yo sé que tú eres fiel y direal. Sí. Con todo respeto, sale con él. Y al trabajo, al trabajo. Sí, hija. ¿Tú sudarías? Pues que sí, nosotros, que yo le voy a decirle, ella no es mi novia, ¿me entiendes? Ah, pues ya está. No, 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 no. Yo sabía que me iba a decirle. Escúchame, escúchame. Hay que respetarlo. Ellos no cerraron la relación, ellos se dejaron. Hay que respetarlo. No, no, no. O sea, nosotros, nos va mejor que nunca ahora mismo. Y lo digo honestamente, hasta nos llevamos mejor que nunca y todo. Exacto. Pero no tenemos un título, ¿me entiendes? Yo... Yo quiero preguntarle a Yoreli, ¿tú aceptarías una relación...? Adiós, Yoreli, ¿tá aquí? ¡Adiós! La muchacha no había hablado. No, bebé. Adelisa, me rompe ahí, mami. No. Termina tu pregunta, pichi. Este, ahora mismo, ¿tú aceptarías una relación abierta ahora mismo, tú? Yo creo que es que todo depende. ¿Cómo depende de qué? Pégate, piensa que... Todo depende, porque yo pienso, por ejemplo, si yo tengo mi pareja, y mi pareja a lo mejor es un buen hombre, me quiere mucho, me ama, pero no me da buen sexo, pues probablemente yo como que hable con él y digo, mira, a mí tú me gustas muchísimo. Ah, no, pero tú no lo que es una bellaca. ¡No! No, 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 porque... Tú no estás pensando en el sexo, tú no estás pensando en el sexo. No necesariamente, porque, por ejemplo, o sea, a lo mejor, entonces sí me da buen sexo, pero es un patán, pues entonces yo voy a buscar uno que entonces me trate como una reina, ¿me entiendes? O sea, que tú vas a buscar la mínima importancia para ser el infiel. En lo que está fallando, yo lo voy a mejorar afuera, obvio. Eres infiel, eres infiel, eres infiel de otro lado de esas. Por eso, pero entonces, ¿qué haces eso? ¿Aceptarías que él esté con otras también, entonces? Sí, porque el de los dos lados, el de los dos lados, el de los dos lados. Bueno, sería una relación abierta. Sí, porque el cabrón, el cabrón tuvo que decir, Lacho, más chico el que yo quiera, pero... Es un infiel, es un infiel. No, madre, pero realmente nunca he sido infiel, by the way. Bájale, bájale, o sea, ¿tonto no había sido perfecto? ¿Y por qué no ha sido yo con ellos? O sea, ¿tonto no había sido perfecto? Piché, equívate la nariz. A veces esa nariz hasta allá, bro, ¿cómo tú vas a decir que nunca ha sido infiel? Esta charlatana. No, yo me dejo hoy y mañana veo lo que me da la gana, pero nunca he sido infiel. Oye, oye, o sea, ¿tú no le das luto a un hombre? ¿Tú no le das luto? ¿No crema? ¿Para qué? Mira, dice, ¿qué dijo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que ver el podcast que va a salir en estos días. Yo todavía soy muchacho y yo la saludo así con el todo. Dijo para qué y todo, que para qué. ¿Pero y por qué, Piché? ¿Por qué? Danos contexto, danos contexto. Ay, mi madre. Dilo tú. Todo lo que sea de mí, no importa una... Dilo tú lo que tú dijiste. Es que yo sí he dicho un montón de cosas. Pero di lo que él dice. Yo no sé qué es lo que él dice que yo dije. ¿Qué dije? No, no, no. ¿Qué de todo? No. Te vamos a entrar como quieras. Te vamos a entrar en este podcast. No, no tendría una relación abierta. No, yo no la tendría. No, yo creo que no. Y tú, Ales, ¿qué piensas? Digo, la tuviste ya, pero... Sí, yo siento que funciona porque uno como ser humano, uno le atrae a otras personas y eso es una realidad, ¿me entiendes? Uno se siente atraído sexualmente por otras personas y a veces nos mentimos en las relaciones. Ah, no, yo no miro para el lado nunca. Y eso a veces es malo mentirle a tu pareja, ¿me entiendes? Mentirle a la persona más cercana a ti o mientras más real uno sea, yo siento que es importante. Sí, yo pienso que el mundo está muy, muy, como que muy... Ah, si estoy con A, no voy a mirar a B. Sí, no me va a gustar nadie físicamente. Yo pienso que la gente tiene que ser más abierta. Sí, yo pienso que no me lo como. Sexualmente, oye, o sea, sexualmente te puede gustar muchas personas, pero tú quieres a esta. Exacto, como en el tema de la infidelidad, yo pienso que no porque un hombre o una mujer sea infiel, tú no amas a tu pareja. No me caigan encima, pero yo no creo que si tú le eres infiel a tu pareja, tú no amas a tu pareja por eso. Yo siento que todos somos unos bellacos, todo el mundo puede amar a alguien, pero va a sentir atracción física. Por otra persona, no mintaron para papá, y tú vas a querer comerte a otra persona, y no significa que tú no ames a tu pareja, ¿entiendes? Pues, yo tengo un comentario, lo que ella dice es bien cierto, en una relación todos aquí vamos a mirar, tú no puedes ir a un mor sin mirar a un culo, o un nene lindo, lo que sea, sea hombre, no vamos a mirar a un culo. Pero lo que diferencia de una persona fiel es la voluntad. El infiel está hablando, continúa. Si tú sabes que tú estás bien con esa persona, tú puedes liar, pero no le vas a fallar. Pues tú y solo es la que te dejó. Mi amor. A mí me dejaron por puto, por expresarme a alguien que no me tenía que besar. Mi amor. Mira, seguimos, escúchame, Niki, escúchame. El que hoy día diga que no es infiel, mira, el que diga hoy en día que no es infiel, hermano, Yo no, yo no, oye, escúchame, escúchame, ¿qué es el infiel? Yo no soy infiel. No, yo no. Tú sabes que yo siempre estoy trabajando, es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Niki está diciendo algo mal. Pero es que para ser infiel hay que tener tiempo. Sí, pero Niki está diciendo algo mal, porque ahora mismo Niki está diciendo como que, ah, este, la persona va a ser infiel y no es que no lo ames. Si tú estás en una relación abierta, tú no estás siendo infiel porque la relación es abierta. Es igual, pero yo hablo de los que no tienen relación abierta. Si tú pegas cuerno, hay problema en la relación porque estás pegando. Si no es abierta, yo estoy hablando de las relaciones abiertas, porque la infidelidad ya viene en las relaciones. Pues si hay infidelidad, pues hay problema. Si hay infidelidad, que no es una relación abierta. Exacto. No, esta es la comunicación. Si hay una comunicación, ahora digo yo, no me interrumpa, mami, coge tu un buche. Perdóname, mi hombre. Ok. Digo compañero de trabajo. Escúchame. ¿Qué te dan? Escúchame, que hasta pendeja. Tengo una bala pa' ti. Tengo una bala pa' ti. Ya hay que editar. No, no hay que editar, pero tengo una bala pa' ti. También, ahorita me la tiré, tranquilo. No, si te la tiro, voy a mandarla a borrarla, así que cálmate. Escúchame. Si tú eres infiel, pues la relación está mal. Porque si tú tienes la comunicación como para tú, pues mira, tú sabes, vamos a intentar estas cuestiones, voy a chingarme con fulana, voy a chingarme con fulano, pues ahí, pues ya, está bien la relación. Puede que tu pareja no lo acepte, ¿entiendes? Pues está mal la relación, es a lo que me refiero, ¿entiendes? No está mal, no está mal, porque es que, como te dije, tú vas a chingar con otro. Puñeta, pero si la relación es de dos y yo no acepto que tú chingues con otro y tú quieres chingar con otro, pues la relación está mal de un lado. Puñeta, si lo hace, es lo que estoy diciendo, no sé si no lo hizo. No sé si se quedó en una conclusión, no, pero si tú y yo somos pareja y tú quieres tener sexo con otro, yo no quiero que tú chingues con nadie y tú como quieras chingar con otro, pues te acoja la mesa. Mira, canterón. Ay, y no lo paras, sigue, entiendes. Continuando. Oye, amiguito Lilo, está bien inspirado. Esas personas que critican las relaciones abiertas, pero son infieles. Son unos hipócritas. Claro que sí. Ah, no, pero ese es otro punto. Claro, eso, pero yo no quiero tocarlo. Ah, no, pues esos son unos tráfala. No quieren una relación abierta, pero ellos están por ahí a fuego chingando. Exacto. Entonces. Lo que le explica es saber que su pareja. Exacto. Maybe le van a dar más duro que tú. Entiendes, eso es lo que le explica. Hay que estar bien seguro de ti mismo para tú tener una relación abierta. Yo también lo intenté y como que picaba al principio, me hacía la más dura y como que cuando le tocaba a él, como que intentábamos al final. ¿Cuánto duro? ¿Ah? ¿Cuánto duro? ¿Puedo adivinar? Sí. Muy medio. Duró como seis meses, como ella, como seis meses. Ah, pues vamos. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Hacha, te voy a cobrar. ¿Quién ganó tú o él? Yo. Yo. ¿Por qué las mujeres siempre ganan, Pichu? No le pasaste, dale. Porque no le han tocado a alguien. Pichu, si tú tienes una relación abierta, ¿quién gana? ¿Quién gana? Gano yo. ¿Ganas tú? Yo 25. Gano yo. No, ella dijo 25 desde que nos... No, ella dijo su range de vida, o sea, como que la edad que ella tiene. Ah, no, pero no entremos en ese tema. Oye, escúchame, escúchame, escúchame. Sí, por favor. No es lo mismo, escúchame. La mujer siempre va a ganar... ¿Cuál es la palabra, papi? ¿Cuál es la palabra? Espera, déjalo, déjalo que hable. Continúa, Pichu. Sigue, papá, sigue, sigue. La mujer siempre va a ganar en diferentes hombres. De pues sí, el hombre va a ganar, como puede ser que yo tenga cuatro mujeres, pero voy a chingar más, porque el hombre siempre está bellaco. Con las mismas cuatro, y nosotros con diferentes. Claro, pero voy a chingar más veces, porque yo la tengo aquí, ustedes tienen que legislarlo, buscar esto. Tú, el que dijo hace 30 minutos antes de empezar el podcast, que tú no repitías, cuando tú eras un bandido, que tú no repitías mujeres. Él está hablando hipotéticamente, por ejemplo. Si yo quisiera repetirla, yo tengo mis cinco. Sí, sí. Y ya, y con esas cinco, de cinco... Si tú eres árabe, tú eres árabe. No, pero ustedes pueden, en más hombres pueden llegar a más alcance. Exacto, lo que pasa es que... Para que nosotros tampoco somos, nosotros no nos vamos a comer cualquier bagre, cualquier mujer, porque hay mundo que nos tira. No, 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 no. No, no, no. No, 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 por eso. No, no, no bajan espirica, no bajan espirica. Sí, sí. Esa que te invitan al cine en Allá, eso es duro. No, 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 no. No las vamos a comer cualquier... Las que le invitan al cine, eso está cabrón. No, esa... ¿Porque las que mamame no van a chingarte bien o...? Es que no le gusta, es como la feita porque se lo mame. No, porque no tienen el cuerpo deseable. Ah, porque es la feita. No tienen el cuerpo atractivo. Ah, es decir, es decir. Está bien. ¿Qué te pasa, Skari? ¿Ah? ¿Skari sabe eso? No, él no sabe, no. Nosotros pasamos menos desilusiones que ustedes. Ustedes a lo mejor pueden chingar y pueden enamorarse, o pues ya lo me gustó y pueden repetir ustedes. Claro, como dijo alguien... Tú eres una veterana del diablo, ustedes dos. Sí, tú eres... Tú eres pequeñano, tú no cuesta. Tú no cuesta. Tú no cuesta. Tú eres mantequilla. Ustedes dos, que puede ser que ya este cabrón me chingó, este chamaquito está... Quiero repetir y seguir. Claro. Pues eso ya, eso... Usted me tiene en el corazón, nosotros no. No, pero repetir no significa que hay que afectar al corazón. Sí, sí. Porque eso es como que yo me estuviera amando un plato de comida. No, tú no lo amas, tú lo deseas y punto y se acabó. Exacto. Otra cosa, otra cosa. El punto de apoyo de nosotros. Nosotros vemos una tipa que tiene un culo de cabrón. A mí no me importa el chocho si lo tienen chiquito grande. Mira, lo puede tener como las chinas. Mira, como dicen. A mí ese cobre me tiene. Pero ustedes no. Ustedes tienen que jugar ahí así. Si el tipo le tengo un micropenia, un bicho chiquito, no le gustó el chico. Ustedes no pueden contar eso como un buen seso. O como que un chingaro. ¿Me entiendes? Te piché una bestia. Es un bicho chiquito. Es un bicho chiquito. Es un bicho chiquito. Pero lo dijiste ahí. Siempre van a tener ventaja. Siempre. Claro. Por eso van a comerse un montón. Porque a lo mejor el tipo le duró 15 minutos. Ah, búscalo otro pendejo. No, no, no. Yo pienso que es más fácil para... No, todo tu polvo. No, todo tu polvo ha sido perfecto. Sí, sí. O sea, lo que Pichi dice... Pero tú estás tratando de decir que entonces a nosotras se nos hace más fácil el coger. Ustedes pueden conseguir más. Claro. El hombre es bien sobrao. El hombre es bien sobrao. El hombre es bien sobrao. O sea una loca, después que tenga culo se lo van a meter nosotras. Sí, pero el hombre es sobrao. Nosotras tenemos... Cabrón, tener que gustarnos físicamente o... Cabrón, no nos vamos a tirar a cualquiera. No, pero lo que Pichi dice es que a lo mejor ustedes pueden conseguir más cantidades, pero nosotros podemos conseguir... Más calidad. Más calidad para retener. A lo mejor a ustedes se les hace más difícil conseguir un hombre. Una pregunta. Conseguir uno que sea a su juez que me chingue cabrón. A lo mejor a ustedes se chingan diez y a lo mejor uno nada más vale la pena retener. Nosotros no chingamos cuatro y tres de esas las podemos retener. Vale más la pena. ¡Exacto! ¡Hombre! 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 Eso es una realidad. Ustedes tampoco saben si es un mueble o no. ¡No, puta! Nosotros tenemos cuatro. ¡Un culo de cabrón! Nosotros lo vemos con pantalones. Y le vamos a dar en la madre. Las tecas las vemos desde afuera. ¡Exacto! ¡A chile la madre! ¡Claro! Porque estamos haciendo un movimiento nosotros y nosotros queremos hacer culo de cuatro. ¡Porque eso lo debes conseguir! ¡Por eso es charlamina! ¡Oyeme! 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 ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Puede ver una mueble hecha bien ricota! Oye, nosotros no estamos esperando que la tipa se trepe sin dejar los movimientos de Shakira. ¡No sea ridículo! ¡Carajo! Nosotros vamos a ponerte en cuatro que es la mejor pose y te vamos a romper. ¡Y el hombre! ¡Y el hombre! Y ese color... Y te quiero ver... ¡Y el hombre! ¡Está el flow! Eso es verdad. ¿A ti te han chicado? No, no pequé. ¡Para ella se lo pió! ¿Iban a caer? ¡Oye, Simpson! ¡Me caer bien! Yo estoy de acuerdo con ustedes porque... ¡Se vio una! ¡Se vio una pa' acá! De los 25 que yo me chingado, yo pienso en cinco, ¿me entiendes? ¡Viste! ¡Ah! Hay 20 que no se acuerda. Esa parte, sí. Exacto. A lo mejor como hombre, tú te chingas cinco y cuatro de esas, tú siempre estás ya. Para una mujer conseguir un buen polvo es difícil. Es difícil, por eso es que tienes que chingar más. Sí, exacto. Por eso es que tienes que chingar más. ¿Tú sabes qué? Por eso no pueden ganar. Por eso es que tú estás más cansada que pichis. Porque yo la mía la cojo, selectiva. Yo la moco con una chumba, sinteta. Yo voy a poner una riquísima. Pero esa chumba y sinteta, cae en la categoría de pa' mamar nada más. Esa la hay un domingo aburrido. Por eso es que hay mucho guille de que hay un montón o algo, pero a lo mejor de eso nada más valen la pena dos o tres. ¡Y ahora a quién tirajera! ¡A quién tirajera! ¡A quién tirajera! ¡Mira cómo vino! ¡Mira cómo vino! ¡Mira cómo vino! Las dos que es el cinco y los veinticinco de él no va a ser las dos de él porque la escogió él. ¡Ah! ¡Él la escogió él! ¡Méselo! ¡Esta es mirallita! Están por cincuenta esas dos. Están por cincuenta. O sea, ese flow. Ese flow está empate. Que hoy en día siguen ahí. ¡Muy maíz! ¡Muy maíz! Eso fue en el Open Rilencho. Y fuera de esos, pues yo he estado con más mujeres. ¡Escúchame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a por ciento! ¡No es lo mismo tú cogerle a veinticinco y que te haya gustado cinco! ¡Ah! ¡Tú cógele dos y te haya gustado dos que es el cien por ciento! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ya! Porque nosotros lo que necesitamos es que esté bueno y sea chévere, lo demás yo lo voy a hacer y yo sé que voy a caer satisfecho porque depende de mí. Y tú que trajiste este podcast. Tienes que estar con una persona que tú quieres y obviamente te chinga bien porque están juntos. ¿Qué tú le tienes que buscar a esa otra persona? ¿Qué tú tienes que verle a esa otra persona que tú no la conoces para gustar con él? No, no, no. ¿Para yo quieres chingármelo? ¡Exacto! ¿Para que hables con él? Para primero tener que hablar, o tú te lo chingas sin hablar. Sí. No, no, no. Que me demuestre que le gusto, porque a mí me gusta que si yo le gusto que se jodan ahí, que se boquen, como que hagan todo lo posible para que yo le haga caso. Ya. Que no son vagos porque yo primero miro todo eso, ¿entiendes? Para yo después decir chingármelo. Tú le miras a la uña a su... No, pero... Eso es un polvito, eso no... No, no, pero como quieras, sí. No, no. Me gusta saber que tenemos esa vibra, esa conexión, este, y podemos hablar de todo, ¿entiendes? Sí. Porque las veces que mis polvitos, yo tengo culitos que estoy desde 2015 con ellos, o sea, que yo también tengo una amistad. Eso es raro que yo tenga a alguien que me chingue y no le vuelva a hablar. Esos culitos tú los estás reteniendo. Esos culitos tú los estás reteniendo. Eso es un añejo, oye, eso es un añejo. Los culos de Niki, un peso grueso. Sí. Esos hermanos. Eso es un añejo, Niki, oíte. Esos culos mayores que tú, Niki. Vamos a ver, Niki. Tienes señority, ya. ¿Eh? Sí, yo tengo culitos de... Culitos con doctorado. Qué duro, qué duro. ¿Qué pasó, pichi? Pero el punto es que calidad sobre cantidad, eso es lo... Estás pendiente al maldito défono desde que pensó el maldito Posca. No, no, ahora lo aprendí. Escúchame. ¿En qué estamos? Ya le ganamos esa, ya le ganamos esa. Cantidad, digo, calidad... Calidad en vez de cantidad. Aquí no estamos para ganar, que si esto no es un debate también. Sí, claro, como perdieron. No, como perdieron, como perdieron. Ya, qué fácil. Nosotros estamos piñando, nadie está compitiendo. Que hasta Alessandra se le piro y todo. Hasta Alessandra se le piro. Sí, se le piro una, porque, óyeme, yo vine con el fundamento. Como ellos, si, abogados. Cuál es el otro tema, que ya perdieron gente. Cuál es el otro tema, que ya perdieron gente. Cuál es el otro tema, que ya perdieron gente. Cuál es el otro tema, que ya perdieron gente. ¡Qué mierda! Qué mierda. Qué más quieren hablar, chicas. Te voy a montar dos temas. Óyeme, óyeme, le voy a hacer una pregunta. A usted le gusta que se la chingue, o a usted le gusta ser la dominante que usted chingárselo. No, que me chinguen. Me han parecido. En verdad, yo soy medio vaquita para eso. Pero si me gusta, en verdad, yo me lo voy a chingar bien, cabrón. ¿Qué tú haces? O sea, que tú si me lo chingués. Tú arriba, eso. Como que yo dominarlo. Yo todo el tiempo como que ser la que se lo está chingando. Que no dejar que él haga casi nada. Pero eso no es siempre. No, obviamente dejarlo al que haga sus cositas, pero yo ser la más que entiendo. Y eso depende con un tipo distinto también, no es que... Depende del mood, exacto. Porque hay uno que te ronca a ti y que te gusta, ¿cómo es este pendejo que hagas? Pero hay otros que a ti te gustan y tú los quieres, ¿me entiendes? No, no, yo soy rebelde. El que no me gusta tan nada que esto, pues lo dejo a cagato. Yo no me voy a forzar por un... Ah, ok. Ah, ok. Y tú quieres impresionar al que de verdad te gusta. El que de verdad me gusta y eso. Exacto. Sí, sí, todo depende. Mientras más te guste, más tú te vas a forzar por él. Claro. Que es lo que me está diciendo. Y quiere demostrarle que tú eres la dura. Tú dices así que no te... Un feíto, o sea... Un feíto así, algo así, que no te guste mucho. No, alguien que me gusta físicamente, pero que no, no, no... No se llevan cabrón. Como que... Sí, no te hablo lo suficiente. Ajá. Como que estoy aburriado a chingar, pues no me voy a forzar. Cuando tú ves a las mujeres... Cuando tú ves a las mujeres que se ponen en cuadro, después se acuerdan en la cama de ladito, para que tú sigas así, tú dices, esta mujer es una vaga. Está muy alto. Se cansó, se cansó. La mujer no se cansó. Ya está muerto, no lava ni ropa. No ha empezado y ya está cansada. Sí, ya está cansada. Tú tienes que pararle y decir, vas tú encima ahora, May. Pero también reconozco que los hombres, obviamente, siempre hacen más trabajo. La mujer como que sí hace, pero el hombre es el que se tiene que... Tú le has dado a una mujer con el trapo. Tú le has dado a una mujer con el trapo. Me han dado con el trapo. Pregúntale a Alessandra si cansas el hombre. No, pero... Cansa, cansa. Está cabrón, está bien cabrón. Por eso quedar satisfecho depende de nosotros. Ella depende del tipo, por eso no le gustan todos. Este sigue en tiraena. Este sigue en tiraena. Por eso nosotros, ya si nos gusta, está buena. Pues como que ya depende de nosotros. O sea que el hombre hace el 90% del trabajo en la cama. Es el líder, es el líder. Escúchame, escúchame, escúchame. El hombre hace el 100% porque la mujer no tiene que mantener la pingadura. No, 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 pero... El hombre hace el 100%. Es verdad. Pues aquí los que tenemos que mantener la pinga dura somos nosotros. Está bien, pero... Pero nosotras somos las que hacemos que la pinga esté dura, mamabicho. Nosotras somos las que hacemos que la pinga se mantenga dura. Exacto, porque... Cabrón, y no se va a mantener dura, nosotras tira así, ¿entiendes? Porque si yo la pongo... Mamita, 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 yo conozco un pará que está en las cámaras, que tú le pasas por el lado y esa pinga está dura. Pero ese es... ¡Pinco ropa! ¡Pinco ropa! ¡Pinco ropa! ¡Pinco ropa! Así depende del hombre y la conexión que tú tengas. Para mí la mujer siempre tiene que trabajar. No hay break. Sí, obviamente. Él también. Ha hecho una buena... Obviamente, si te gusta, puede que no está haciendo nada y como quieras te parado, pero entiendes, tú sabes, tú como quieras tienes que hacer de lo tuyo para que lo haga tu gana. Aunque tú sabes qué le dices y la mueves a que te lo mames o algo, ella lo tiene que hacer bien. ¿Me entiendes? Eso está la parte de ella ahí. Sí, sí. Aunque tú la pusiste a hacer... ¿Cuál fue tu peor polvo? Tú, Nicky Baby. ¿Cuál? Ah, yo... ¿Pero así con nombre o cómo pones? No, 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 el peor que lo escribas. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue el peor? Sí, ¿cómo fue el peor? ¿Por qué tú lo escribiste el peor? ¿Qué le hizo que lo cataloga como el peor polvo? Sí, como que tú lo descartaste ya, este huele de bicho, me acabo de su madre. Sí, uno que no sabía besar bien, y para no saber besar está cabrón, porque no es tan difícil besar. Exacto. ¿Entiendes? Y no culiaba bien, cabrón, como que culiaba fuera de ritmo. Fíjate, ¿cómo que culiaba? No sabía, cabrón. Sí, tú eres mexicana, tú eres mexicana. No sabía tener ritmo, no sabía tener ritmo. ¿Tu chica con doble paso, güey? Cabrón. El chica nunca estuvo un par de días y dice, cabrón, no descase. No, es que era mexicano, por eso ella dice culiaba. Cabrón, culiaba me refiero a cuando te está dando, cabrón. ¿En cuatro? Sí, pero tú sabes. Cuando te está metiendo el bicho, cabrón, no sabía moverse. Fuera el ritmo, bien extraño. Yo no me tengo que mover el movimiento, eso no es culial. El culial es el culo, culial. Perdón, es que... Está bien, pero ya... Tienes la musiquita puesta hoy. O sea, que él no estaba en ritmo, él te daba tres veces y paraba. Tres veces y paraba. No, ese era el ritmo. Pero eso es que... Fuera el ritmo, como que extraño. No se explicaste, no sabía. No sabía cómo que... No, no, yo voy a un tempo a 140. No sabía hacer eso. Rápido. Y tampoco sabía hacer eso. Pero era un chingón, pero era un chingón. Rápido, papi. A mí me han dado minifactos. No, no estás mirándome. Estás mirando que yo bajo la carretilla. Pero esto era para mojir. Yo, mano, manos para atrás. Es verdad. Y tampoco sabía mamar todo bien. Ese para mí fue el peor. Eso fue un viejecito. Eso fue un viejecito. Eso fue un viejecito. ¿Es la primera vez? ¿La primera vez qué? ¿De la primera vez eso? ¿Con él? Sí, pero después ya hay otro chance. Eso es un viejecito. Eso es un viejecito. No, me la mamó, pero no lo asó bien. Oye, en la primera cita, ¿ustedes dejan que se la mamen? Si él quiere, sí. ¿Sabes? Yo lo hago, sí. ¿Qué me la mamé a mí? Normalmente sí, yo voy a hacerlo. Yo a él, no. Mira para acá, precioso, mira para acá, precioso. Déjame ver esos labios. ¡No te has robado mi vaso! No, 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 no. Porque vamos a... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es eso? Ese es el labio porque estamos sin grada, es un poquito de grita y se leía. Bebe de mi vaso y vamos a un espuma para allá. No es eso, cabrón. No es eso, o sea... No, es chequea, es chequea bien primero. Pero escúchame, escúchame. Déjenme hablar, cabrón. Yo no voy a hacer con una tipa que para mí sea un minifanguito y yo diga, ah, esa yo no le mamaría el toto. Pues esa tipa no me gusta. Si yo voy a hacer con una chori es una que a mí me gustaría hacerle de todo, ¿me entiendes? Exacto. Si yo la veo normal y eso y que nada más la pondría mamar, yo no voy a salir con ella. No cantidad, calidad. ¡Eso! ¡Esta es mi gallo! ¡Esta es mi gallo! ¡Esta es mi gallo! ¡Esta es mi gallo! O sea, si yo salgo con una tipa que yo diga, yo no le mamaría el toto, pues no voy a salir con ella. No me gusta lo suficiente. Eso es lo que yo me refiero. Claro, pues, tú sabes que... Tú no eres como Pichi, que se lo metería a cualquiera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Defiéndete, mi gallo! Yo tengo diferentes tipos de sexo. Eso es como los carros cuando tienen el barato, el mediano, el de esos rubies y cada otro. El primero, yo no te beso ni te mamo la chocha. El segundo... ¡Sé el límite! ¡Sé el límite! ¡Sé el barato! ¡El barato! ¡El barato! ¡El barato! Un poquito más cada vez. El segundo, si tú me llamaste, te conocimos, hablábamos que es cierto, pues yo te puedo besar. Ya en el tercero, ya cuando estoy envuelto, que tú eres premium, tú eres premium, mami, ahí te voy a hacer que todo. Pero que ella sube de calidad mientras más salgas con ella. No, 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 yo la escongo. ¡Ah! No, también puede ser desde cero, ¿me entiendes? Que vas subiendo el nivel, ¿me entiendes? Que uno le va metiendo los bodiski y esas cosas. Yo me voy de medium para arriba. Te lo dan con alfombrita y los plásticos. Porque no todo el mundo, no siempre que tú vas a salir a cazar, vas a cazar un venado, ¿me entiendes? Hay veces que es una cabra. O sea, la... Una vaca. Una vaca. Una vaca. Y a la madre. Hay que poner que tú no te acuerdas, que eso... ¿Entiendes? Sí, pero yo no... Óyeme, y hombre que me ve, la clásica. Cuando una mujer quiera besarte para el bellaqueo, porque toda mujer siempre emprende por besarlo. Claro, sí. Tú dices, yo tengo un hijo y yo le hago beso en la boca. Y ya van a decir, Ña, Dios mío, este respetuoso. ¡Joder, cabrón! ¡Todo el hijo, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Todo el hijo y lo beso en la boca! ¡Cálmate, mami! Que yo no he besado a todo el mundo. Ese es el flow. No sé si ustedes... Por eso ustedes tienen que ser cabrones. Pero usted la pasó casualidad con un tipo que no la besa en la boca. No, yo siempre me he beso. Mira, quiero decirle que el Domi auspició la comida. ¡Dale! Llegaron a la auspición. El vato iba a comer. Era hora, después de un año. ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? ¿Quieres picar bien? Llámate al Domi y el Domi te resuelve. Mira, o sea que en toda tu cita tú tienes que besar. Sí, sí, sí. Tú prendes por ahí. Si yo no beso, no hago nada. Exacto. Porque ahí vamos a la parte que él estaba hablando igual. Nosotros pensaríamos que nos gusta. Sí. Exacto, sí. Yo en verdad soy como un jefe. Yo no estaría como alguien que en verdad no me gusta. No, yo sigo un beso en la vida de la esquina. A mí me tiene que gustar. Sí, un beso. ¿Qué? Ah, tú besas. Full. Sí, en el break. Sí. No, que el mundo no pasa. No, pero castidad. No, pero castidad. Si tú no besas es un desperdicio. ¡Eh! 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 Es relajando. Es relajando. Yo pienso así. Yo pienso así. Después del tipo ese que no me supo besar ni curiarme bien. Anda, respeta. Después de ahí yo pienso eso. O sea, ¿qué piensas? Que si eso pasa, estás con alguien que te gusta eso y te besa bien mal, tú... Es que si no... ¿Tú qué haces? Como que ya yo sé, como que ya yo sé que... Exacto. Es que está fuerte. Que puede ser que no me chingué bien. Está caro chingar tal que te besa bien mal. Es que yo digo que las mujeres dirían, dirían, por lo menos yo pensando yo acá como hombre, ¿verdad? Yo digo, pues si no sabe besar, no sabe mamar el bicho. De la tipa, ¿sabes? Como que si me besa con alguien y no sabe besar, yo digo, ach, esta no me va a ser mamar el bicho. No, 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 no. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? No. En el pasado y eso. ¿Hace nueve años atrás? ¿Te ha pasado? Sí, sí, me pasó. Sí, hace nueve años. Hace dos años atrás. No, pero yo como hombre santo, si no sabe besar también, como quiera yo, si está buena, pues se puede hacer otras cosas. No, 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 no. Si no sabe besar, tú dices, como quieras de la chica, ¿por qué no sabe besar por la chica? Ah, exacto. Sí, pero yo no voy a decir como que no me prendí. Si está bien buena, ¿me entiendes? Pues no me saco de besar. Tranquila, yo te enseño. Yo te enseño. Como quiera me vas a ir gustando y vas a ir prendido por verla. Tú lo que estés bien bellaco. No, eso, cabrón, si está bien buena, yo la estoy viendo y me... Espera, 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 espera. Eso, no me va a dejar de gustar porque a lo mejor sus besos... Como quiera te vas a venir. Y como quiera pienso que está bien rica, normal, pues está bien. Es lo que prefiero, pero... Les voy a hacer una pregunta a las chicas. ¿Ustedes aceptarían ser amantes, chilla, como le dicen aquí? Yo he sido, sí. ¿Tú has sido? La persona que yo perdí mi virginidad tenía novia. Sí. ¿Y fuiste chilla? Sí, fui chilla por un montón de tiempo. Tranquilo. Tranquilo, papá, haga los sentimientos. Bótalo, bótalo, papá. Aquí me gustaba, en verdad me gustaba que tuviera novia, como que... La adrenalina, la adrenalina. Sí, era como que... Tienes novia. Ya hablas. Ya hablas. ¿Y tú también te has comido un jebo ajeno? Bueno, si tiene torque para eso, pues sí. No, no, mami, que te lo has comido, no es que te lo vas a comer. Hablas mucho de torque todo el tiempo. Sí. Sí, tú debes olvidarte. No, 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 no. Tú serías amante, tú serías amante. Tienes que tener dos mujeres, tienes que tener torque para eso. Yo pienso que tú vienes de... ¿Torque de qué, chavo? También, pues, ambas. Yo pienso que tú vienes de malas experiencias, tú vienes de malas experiencias. Pero tú serías chilla, tú serías chilla. Ella estuvo casada como 15 años, ¿ah? Sí, tú serías chilla. Después de grandes, pero venía con el calle. Tú serías chilla, ahora mismo, ahora mismo te consigue un hombre. Dicen que tengo mujer, que es cierto, Mike, pero ¿qué tú quieres? ¿Tú lo aceptas? Que tenga todas las cualidades que te gusten. Si tiene todas las cualidades que muestren, creo que sí. Claro, corre, David. Y tú, Alessandra, ahora. Estamos en dos primeros. ¡Eh! 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 ¡Me faltó! Yo no la conocía para eso, chico. Ahora, ahora. Que conteste, Alessandra. Yo también me lo tiro. Si me gusta, me lo tiro. Pidiendo permiso o sin pedir? ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 Tienes guapo. Tienes que bien ten cosas mas pendejo. Hasta las maeos. ¡Eh! ¡No! Tienes guapo' ¡Pues bien hadés! Tengo una pregunta para las mujeres. ¡¿Qué me de mano?, ¿Tú me de mano? No, yo no haría nada de eso. Hasta he tenido la oportunidad recientemente y pichao. ¿Me entiendes? Como que, no me interesa. ¿Recientemente? Sí. Tienes esa libertad Americans, venga, venga, venga de78. el presente de la oportunidad y como que no 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 por eso pero no me quiero involucrar yo no apoyo eso o no quiero ser parte de algo que yo no apoyos a el chicle le pregunto este si se ha hecho una relación yo no pienso que una relación yo pienso que si yo soy chile tiene que entender que si yo quiero estar por el lado con alguien mayor sí que tú no eres el tipo de mujer que dice yo te permito a tu esposa a más ninguna si tengo que no puede ser hipócrita que él te va a decir a no estés con más neve cuando le está engañando a su mujer porque no sea hipócrita mentira me entiende tú cómo la va a ser así tú está engañando a tu mujer va a venir a reclamar de eso de ella pero la mayoría de los hombres que piensan que cuando tienen chilla como que no pueden estar con más nadie casi siempre es como que le costean todo y las mantienen por eso ellos como que piensan como que tú me perteneces tú me tienes que acercar tú como mujer no 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 yo te permiso a tu doña porque te conocí con él con ella pero pero no a más ninguna a mí no a las veces que yo he sido chilla como que a mí no importa un carajo hasta me cuentan las otras que tienen por ahí o las amiguitas pero tú eres una mujer independiente pero hay mujeres que dependen de los hombres y los hombres las mantienen y tú sabes tienen derecho a reclamarle pues eso sería ya una relación pero tú ten cabrón haría si tú fueras la chilla y te limitaran en que tú tuvieras otros hombres me encojonosía pero que tú me costes todo pues tú no eres una chilla fiel tú no eres una chilla fiel tú no eres una chilla fiel hay que bajarle pero espérate ahora yo ella me contó escúchate escúchate esto que él fue entonces a donde ella trabajaba con otra baby ella se puso celosa y no era la mujer de él era otra era una tercera no ya eso sí la segunda nunca acepta una tercera eso se podía saber es que yo dije pa eso estoy yo pero eso se podía saber es que a veces ustedes en la segunda se ponen también mediados pues mi bicha que cena es la primera la primera no quiere hacer nada la segunda tampoco pues pues viste tiene miedo que les quiten el puesto uno está pidiendo por un lado otra por otro lado pues entonces ¿qué tú vas a hacer? está cabrón aguantar tres mujeres eso árabe son unos hijos de... pregúntalo ¿puedes traer por poco el tipo? con todo respeto ángel con todo respeto cabrones por eso oye mamá usted imagínate los árabes que tienen siete mujeres no está cabrón papi cabrón la presión yo me imagino que esos cabrón están bellas con llavos imagínate cuatro laven sus días cuatro más cuatro pero no sabes por qué las mujeres son fieles y respetan porque esos hijos de putas son locos esos hijos de putas las reúnen en una fiesta familia y les explotan ellos se ponen un chaca y explotan con ellos ellos se ponen un chaca y explotan con ellos ellos se ponen un chaca y explotan con ellos ellos se ponen un chalico y ellos saben que son locos oye buscar siete más y siete más no, pues la explotan ellos hacen una reunión con todos y él se pone chalico yo me traigo con una de ustedes infieles en la cena papi y le doy al botón les voy a dar un botonazo ya claro pero en verdad todas esas mujeres están bueno, según eso, para él nada más ¿me entiendes? que a lo mejor no es un dolor de cabeza sí, no, ellas son bien fieles por eso, o sea, que son todas... no, 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 por eso que no son otro tipo de mujeres ¿me entiendes? que a lo mejor bregar con eso no es un dolor de cabeza así como aquí tiene que ser obviamente estresante pero imagínate cuatro mujeres en tu casa no, siete, porque siete es un castigo cuatro mujeres en tu casa y las cuatro en regla pero yo tengo entendido que no viven juntos todos viven aparte ¿te quedan tres? no, pero cuatro cabrón en regla viven aparte yo creo que viven todas aparte exacto, no viven todas juntas oye, le puedo hacer una pregunta, chica con cuál es la persona menor que ha estado con cuáles, o sea, si que han estado que han achingado, no, relaciones empiezo por Niki pero, ¿de qué? relaciones, o sea, de edad pero acá tú tienes Niki va a incriminar a la gente 28 ya no, 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 pero por saber, no es mal cuando yo tenía 23, 24, ni me acuerdo eso fue a María para allá al frente mío había un nene que tenía 17 años entonces no había luz ni nada no puedes contar eso eso fue de ofilia no, 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 no puedes contarlo cabrón, no, porque yo estoy contando que me lo chingué con sentimiento a los 10 o 6 me lo chingué escúchame pues yo nunca me había chingado un menor así y el cabrón yo como que todo el tiempo mirando para acá para el balconcito porque te recuerdas que no había luz el mundo estaba afuera todo el tiempo ah, sí, sí qué duro entonces nada, me lo tiré dale un al 10, un al 10, un al 10 no, 100, cabrón ¿qué? chamaquito una cosa bien loca en todos los sentidos pero que edad tenía, que edad tenía el chamaquito 17 tenía la energía full pero que edad tú tenías también porque a lo mejor tú eras trillie 24, 23, 24 ah, pero tú eras trillie para este tiempo no, no cuenta yo era una negra dale, tú yoreli el menor no, pues 26 ¿cuánto? 26 ¿26? ¿cuánto? ¿qué edad tú tenías? ¿yo? sí este, tres típicos si no, te pregunto por saber más o menos la diferencia ¿entiendes? ¿y te resolvió? ¿puedes decir? no, 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 no me resolvió él la partió ¿qué? sí, la partió pero ese es el menor, el menor, el menor no me disculpe, no me habla así 26, 26 tiene este cabrón que no pasa de las seis chicas no, no, pero 26 no, 24 la partió es que casi siempre los menores como que se dejan llevar bien oye, mi primera resolución son viejos, son viejos ya son viejos Eso sí es cierto, pero también ellos quieren impresionarnos. Ellos quieren venir con todo en la mochila. Porque eres mayor y hay que impresionarte. Mi primera relación ella tenía 24. ¿Y tú? Yo iba a cumplir 17 y ella pensaba que tenía 21. Pues yo siempre he sido así de alto. Y yo estaba en la escuela. ¿La rompiste? Sí, tú. No, no, voy a decir que no. Yo con uno de 18. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía, no sé, 20 y algo. 24, como pasó hace como dos años, como 22. ¿Y te rompió? ¿Lo dio todo? No, no me gustó. ¿Te gustaría más los mayores? ¿Y el age de hombre auto? ¿Cuál es el más que tostado? El más que me chingado tenía 30. ¿Y qué edad tú tenías en ese tiempo? Tú no has probado todavía un cuarentón. No, pero me gustaría. Pero sí, el de 30 la partió. Brutal. Demasiado. Sí, sí. ¿Y tú y yo, Anilí, con el más? ¿Mayor? Sí. Sí, claro. ¿Con cuál? 47. 47. ¿Y tú? Lo que pasa es que ellos se sienten sexy después de que están con uno porque dicen, apárate, si pude con esta nena, porque te ves nena. Dicen, vamos, ahora puedo estar con cinco más bebecitas que ella, ¿entiendes? Pero, finalmente, para mí, no la parten tanto como el menor. ¿Entiendes? ¿Y tú? ¿Y tú, Fichi? Yo nunca he estado con una persona mayor, de verdad. No, estamos hablando la... ¿Qué edad tú tienes? O sea, la más joven que yo chingado. Yo lo digo, yo tengo... ¿Qué edad yo tengo? El cari. Yo tengo la edad de Cristo. ¿Qué edad yo tengo? Este... Tú estás por bendecir. ¿Estás cabrón? ¿Estás estáñigo por bendecir? ¿Estás bendiciendo con su pinga? ¡Demonios, señorita! ¡Él está bendiciendo con la pinga! Pues, de la de Cristo, está en la edad de bendecir. Ah, ok. No, pero la realidad es que, de verdad, yo con chamaquita no he estado. Yo he estado muy... A mí no me gusta, a mí no me gusta. No, pero la menor que da. Carajo, ¿no he estado? No sé, no me gusta. Pero, Chich, olvídate que... Tú no entiendes que él no pregunta. Si le cae a una gata, se la lleva. Él no va a preguntarle las pa' qué. Él no pregunta el nombre. Sí, piña, es como un puerco, déjame decirte. Es que, en verdad, para el tiempo de ustedes, yo vengo de ese Q de Messenger, yo vengo de MSN. Con la mujer más joven que todo el pavo. Badú, 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 Badú. ¿Qué edad tiene la mujer más joven con la cuartosa estabosa? Es que, papi... Es que, no, es que... Papi, no tiene licencia de aprendizaje. No, no voy a decir para nada. No, nunca he ido de ranch. ¿Entiendes? Que si, por su manera, yo tengo 33, pues siempre de 30 a 32. Pichy, ¿pero qué tú dices? Si se sienta Kelly y los dos y las piernas le caen flas, ¿se va? No, no, yo no soy Kelly. Digo, no soy este... ¡Ey, ey! Pero no soy este... ¿Cómo se llama el cabrón? ¿Es Kari? No, no. No, no, pero no. Nunca así. Pero, obviamente, sí, sí, que hay una Chori. Todo hombre, todo hombre siempre busca una de 20 y 18. Porque, verdad, va a ver lo que trae nuevo, la nueva generación. Exacto. La nueva generación. Mira, aguanta el teléfono de este cabrón. ¿Y tú, bro? ¿Y tú? No, ya lo dijo ya. Sí. No, no, que tú tienes en medio. No, a mí fue mayor. ¿Y tú? Yo, yo, de 18, estaba como con 3, así. ¿Y qué año tú tenías? Ahora no tiene. Bueno, recién, como 23 y cosas así, por eso. No, pero, pero, está bien, pero que tú quieres que yo así, yo soy joven, cabrón. ¿Qué año tú tienes? Pero como quiera... Como quiera... 23 lleva 7 trizones, para que sepa ahí. ¿Qué caballo eres? No, ahora tengo 24. ¿Dónde vamos a aplicación, papi? ¿Dónde vamos a aplicación? No, 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 pero, o sea... ¿Qué trizones de...? Lo que te digo, o sea, a los 23 y eso, pues, con las babies más joven que he estado, es de 18, sí. ¿Tú has usado Tinder, pa' chingar? Sí, sí. Pégate al micrófono. ¿Has pensado vos, ángialo? ¿Has usado Tinder, pa' chingar? Cabrón, ¿no te acuerdas? Ángialo, tú no tienes retentiva, cabrón. No, la mujer me preguntó. Ellos hicieron un Tinder, pa' el primer trizón, cabrón. Pero después de él, también, pero no. Ay, gacharon. Papi, no, ¿verdad? Sí, un perfil, sí. Cabrón, ¿eh? No, pero, mujer. No, nosotros dos. Ah, pero para una nena, sí. Una nena, ya. Y coronamos con una baby que estudiaba. Bueno, ¿cómo coronamos? Nosotros abrimos Tinder. Mira, pues, seguimos. No, pero obviamente, pues, nada, lo que estaba diciendo, pues, que yo soy joven, pues, no te voy a decir, ah, tengo treinta y pico, he estado con una dieciocho, pero lo más que he estado, pues, sí. Ok, y si tú puedas escoger entre la menor que has tenido, ¿verdad? Y la más mayor. Ah, ok. Lo más mayor que he estado es como de treinta, veintiocho. ¿No ha probado una cuarentona? No, no, no. Ah, sí, en Busta, en Colombia, pero eso es otra cosa. Ah, no cuesta porque era, ¿verdad? Pero era internacional, entonces. Sí, eso era vacilando ahí, eso es algo bien casual, pero más profundo, pues, no, con las de dieciocho, sí, me da entre las de veintiocho, treinta y las de dieciocho, las de dieciocho, sí. Esa, ¿tú entiendes que lo dan todo? Ah, no, es que es verdad, como que se dejan llevar bien y me gusta cómo se ven. Ah, tú dices eso porque a ti te gusta llevar el control, porque tú sabes que a la trentona va a venir con todo. No, estuve con una de veintiocho por ahí. Y no fue que ella llevó el control, pero los dos estábamos a la par, ¿me entiendes? Como que los dos estábamos, ella hacía algo y yo hacía otra. Sí, un tomidame, un tomidame, un tomidame. Y esa ha sido uno de los mejores, ¿verdad? Pero obviamente hablando físicamente, pues, las de dieciocho me encantan, qué carajo. Pero porque trae algo nuevo. Sí, que ahí te gusta la nenita, te gusta la nenita, que se vea el cuerpito así. Sí, es que a mí me gustó una mujer que se va delicada así. Delicada, qué duro. ¿Por qué? Porque las de veintiocho no son de bien delicadas. No, eso, me preguntaste que cuál prefiero. Sí, para mí, para mí, para mí. Claro, tú te vendiste, tú te vendiste, tú te vendiste. No te vendiste. Pero espérate, espérate, obviamente, estoy hablando, estoy hablando, nada más está bien, a lo mejor de, qué sé yo. Las dos me encantaron, pero sí, con las que he estado dieciocho han sido excelentes. Las de veintiocho también, pero si me tengo que escoger, pues, me quedo con... Sabemos que tú no tenías mucha experiencia sexual, ¿verdad? Pero dentro de esa poca experiencia sexual, ajá. Ya puedo, ya puedo hablar. Ya te robaste el show. Sí. A mí siempre me han gustado mayores que yo. ¿De cuánto? Siempre, siempre he tenido relaciones con mujeres más adultas que yo, pero la única relación que he tenido con una menor que yo es mi actual pareja. ¿Qué edad? Que tiene cuatro años menos que yo. Ah, ¿estás casado? ¿Ah? No, no, tiene cuatro, perdón. No, tiene dos, dos, dos menos que yo. Dos menos que yo. Pero yo siento que tienes ya, ya tienes que cambiar esa ideología, porque cuando, imagínate que tú tienes ochenta y pico, cabrón, te vas a casar con una semente de Dios. Obviamente, el día que mi mujer se canse, el día que mi mujer se canse de mi... No, pues mi mujer es menor que yo. No, pero te gustan las mayores. Y si tú tienes ochenta y pico años... No, pero cuando era chamaquito. Papi, es que cuando yo tenía diecisiete, yo tenía una tipa de treinta y seis, brother. A mí me gustaría... Escúchame, oye... Es más, de todo, lucha libre, no lucha libre. Yo nunca he tenido una mujer mayor, pero me gustaría una mujer mayor, a ver qué es lo que trae, para ver si yo estoy adelantado. ¿Qué edad tú tienes, papá? Mayor, mayor que edad. Sí, a mí me gustaría de 43, a ver si yo estoy adelantado 10 años, si ya me dicen, ya lo me rompiste, pues quiere decir que yo estoy adelantado 10 años. Lo voy a poner en el Instagram de los compañeros, Pinchi quiere una de 40 y pico. 43, 10 años más adelante, a ver, a ver si es verdad que... y Skari también. Pero Skari tiene 44, ya en esa edad, pues es un poquito más difícil. Sí, pato, pones tu perfil de 33, probablemente 43. Sí, porque esas mujeres de 43 años ya están divorciadas, ya están en tu casa y ya están en tu casa. No, ya pasaron todos. Ella tú no le vas a venir con una feca, con una mierda, nada. Exacto, y no joden, cabrón, no joden. Ella es lo que te pueden decir, mera, arreglame el techo, papi, mera. Ya no te vas a pedir zapatos. Papi, cortaba el patio. Cuando me manda depresión. Mira, necesito mantenimiento para el aire. Exacto, ya los nenes están en universidades, ya. Ajá. ¿Me entiendes? La casa es sola, oye, son solos para los dos. Pero si tiene 40 y pico y no tiene hijos, pues mejor todavía. Escúchame. Qué duro. Pero qué pasa, pero qué pasa, qué pasa. Oye, a la que tú le des una vira de media, que ella te diga, diablo, tú fuiste un duro, pues tú estás adelantado 10 años. Sí. Porque el tipo que estaba con ella, estaba atrasado 10 años o estaba a la par. Exacto. Oye, si tiene 40, pues ya tiene experiencia y que digas que tú eres un duro te está comparando. No es lo mismo que tú coger una tipa con 10 años menos que tú la vas a virar. Oye, porque se sabe, por eso es que las chamaquitas buscan a los mayores. Sí, exacto, sí. Para que me enseñen. Yo pienso que las chamaquitas están tiempo en su range. Es que lo bueno... Y dicen como que ya, ya, como que ya. A la 18 o algo, tú la puedes liderar, ¿me entiendes? Y es más inocente eso y pues como que eso gusta al hombre, ¿me entiendes? Que tú puedes ser más dominante, a lo mejor no estás con tanta actitud y tanta mierda. Pero si viene una tipa de esta mala mañosa, una cuarentona. Con eso de que viene la yompear, de que viene esto, como si uno fuera un chamaquito de estos, como Kidani estos. No, 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 no. Y que está carajo porque a la 18 tú le dices, ah, vamos para la barra, una sangriita. Y viene la de 43 y dice, ah, damos una henniken. Sí. O te dice, yo no bebo de eso, que si, no. Y tú la mujer, tú como tú un culimo y ella damos una henniken, ¿me entiendes? Exacto. La de 18 fue una sangriita. Se deja llevar. Exacto. ¿Están bien? Estoy bien. La inocencia es buena, ¿me entiendes? Bueno, le voy a preguntar para cambiarle el tema un poco. El papelón más cabrón que le han hecho un tipo por celos. Dale. Que no haya sido pareja de ustedes. Un tipo que fue un culito de ustedes y hizo un papelón cabrón en algún sitio. Ah, que llegó a ser un papelón un choo. No, un tipo celoso. O sea, un tipo que tú te comiste. Que sin cabrón no hizo un choo de celoso. Y te hizo un escenicielo y tú como que cabrón, tú no eres evo mío. Ajá. A mí me pasó sin ser ni culo ni haberlo tocado. Sin haberlo tocado. Sin haberlo tocado. ¿Qué pasó? Desahógate, corazón. Desahógate. ¿Ah, yo? Sí, desahógate. Desahógate. No. O sea, sin haberlo tocado, ya el tipo me hizo la escena. Hasta por mensaje, mandó un súper párrafo. Sí. Y yo, como que ¿qué te pasa, loco? Ni un beso ni nada. No, nada. Cero. Simplemente él tenía una gran atracción conmigo. Yo no sé si era obsesión o qué. Pero llegaste a hablar con él por lo menos. Eso era obsesión. Porque nos conocíamos, claro. Nos conocíamos. Pero yo no entiendo en qué momento el procesarini se confundió. Me hizo la real. Pero el papelón fue por teléfono. No fue que llegó a un sitio y te la montó. No, él estaba justamente al lado mío. No, y eso fue una mujer un peligro. Yo estaba hablando con dos personas. Él estaba y estaba la otra persona. Y él entró al ataque de celos al momento. Sí. Y hizo un papelón en el sitio. En vivo. No, él me hacía así como que. Viste. Entonces, me jalaba como que no, la atención es para mí. Sí, ya él era como loco que le pegue a las mujeres. Ah, este enfermo, este enfermo. Sí, ahí ya. Este enfermo. Eso las mujeres tienen que cuidarse. Eso es un peligro porque el hombre te puede herir a mí. Y hay señales. Hay señales para que uno las pichea. Exacto. Por eso a mí no es una mujer que está obsesionada conmigo ya. Qué carajo. Pero un hombre no es lo mismo. El hombre se te aparece allí y te agarra. Y tiene más fuerza. Y te puede herir. Pero yo no le había demostrado interés. Por eso y son locos. Son locos. ¿No le ha mandado una foto fresca? ¿No le ha mandado una foto fresca? No, pero es que eso no. ¿No le ha mandado una foto fresca? No, no, para nada. ¿Sabes que era amistad de tu parte? Estaba obsesionado contigo ya. Sí, se obsesiona, sí. Y después te quiere reclamar y que sí. Ángel, ¿te ha obsesionado con una mujer? De que diga, esta gente no me contesta. Esta madre, esta cabrona. Voy a pasar por la casa. Lo básico, lo básico. Porque yo sé que tú no eres. Pero no mires para allá. No, no, no. Yo te veo que tiene una cara de la serie de Dexter. De Dexter. No, esto se parece a Jeffrey Dahmer, cabrón. ¿Qué tú crees? Jeffrey Dahmer. El de la serie esa. Que mataba a la gente y te las comía. Que mataba a los peritos es como tú. No, no, pero ¿qué? No, no, pero ¿qué? No, yo tengo una. El nene. El nene. El nene. Vamos a hacer algo diez pasos y nos miramos. Yo soy incerto, vamos a mirar a los tres. No, te vieron primero, cabrón. Pero no, yo no. Es que tú que eres Alessandra, yo no soy así. De los dos yo soy, yo he sido la más celosa. ¿Tú has hecho papelones? ¿Le has hecho papelones a él? ¿Le has hecho papelones a él? Sí, sí. Cuéntame uno. Cuéntanos, o sea, para presentear, para presentear. He sido un poco tóxica, pero algo que he aprendido, y me he arrepentido, y poco a poco uno reflexiona, sí. Pero una historia. ¿Pero una historia del papelón que le hiciste? ¿Uno de los tantos o fueron pocos? Mano, déjame ver. Hay buenos, hay buenos. Hay varios. ¿Son varios? Pues dilo uno y yo sigo así. No, no, pero es que no sé cuál te quiere decir. ¿Cuál fue el más que te mordió a ti, el más que te mordió, que te encojonó de todos los papelones que ella te ha hecho? No, a mí nunca me ha molestado eso. Ah, no, ¿tú te ríes cuando ella llega? Pero te dañó el polvo. ¿Cómo que no te molestó? No, no, ella no me ha dañado el polvo. Ah, bueno, ok. Ya, ya sé qué vamos a contar. El otro día estaba saliendo con una gringa ahí, y entonces yo fui a la playa con ella, estaba en el apartamento, y yo puse un story con ella en la playa. Y yo estoy ahí hablando con ella, ahí en el hotel de ella, porque estaba aquí de turismo, y de la nada rin. Y yo contesto, suerte que esa gringa no entendía español. Ah, ¿puedes hablar? Y yo digo, sí, sí, se contesté. Y ella, mira, que qué carajo, que tú estás con la gringa, es otra vez, porque Alessandra se molestó porque yo había salido con ella. Porque arrepentíte. Y repetí. Le gustó, le gustó, le gustó. Le gustó, le gustó. Y me empezó, papi, significa que te gustó. Y mira, la cosa era que yo disimulando, y yo, ah, sí, sí, porque la gringa estaba aquí, al lado de mi casa. Y yo dije, no, yo no estaba, cabrón. No, 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 pero... Pegahíta a ti, pegahíta. El lado, o sea, que estaba en la gringa, el de la gringa. Y Alessandra, con una gritería ahí, cabrona, y entonces yo, Dacho, sí, sí, ah, de verdad, y cuando yo en Gacho me dice, ¿está todo? Y yo, sí, todo bien, todo bien. Very good. Ella me preguntó, ¿Fue en español? En inglés, ella me dijo, ah, porque ella escuchó por ley la gritería, aunque yo no lo tenía en speaker, yo estaba así, y yo traté de disimular lo más posible. Tienes que decirle que era una hermana solda. Sí. No, no, yo le dije, sí, sí, todo bien, todo bien, y ya, pero... Y la pisaste, y la pisaste como quiera. Ah, y eso... Pero ustedes no están juntos. Compaca, la gente. Compaca. Compaca. El día estaba comenzando, yo había ido a la playa con ella apenas, o sea, quedaba todo el día por ahí, y eso no me lo arruinó, ¿me entiendes? So see. Cabrones, miren cómo son los celos de ellos. De una pareja. De una pareja. Yo enganché, y me quedé un poco, casi le funciona, yo estaba medio... Oye, 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 le voy a preguntar algo, le voy a preguntar algo. Tú lo trabajaste, lo trabajaste. Ustedes que han hecho collab con mujeres y con hombres, con los dos, ¿verdad? No, collab, con una pareja. No, con otro hombre no, pero hemos hecho una vez un tri... Sí, pero... Ya que ustedes han cruzado esas redes, ¿cuáles serían los celos de ustedes en ese collab? Es que a mí lo que me molestó es que él subió un history con la tipa y se veía en los ojos como bien bellacos, como cuando tú estás bellaco. Sí. Ya lo tuviste en los ojos. Y se quise ver con otra, es como que ya lo subiste. Es como que ya lo conoces. Yo no subo nada con ningún otro tipo, ¿me entiendes? Yo no estoy subiendo stories con otro tipo. Yo dije como... Pero ella, no sé eso, ¿qué código? Ella es mi amiga. Espera, no me estoy variando la pregunta. Es un collab con hombres o con mujeres, ¿qué es lo que ustedes, qué es lo que ustedes este... ¿Qué es lo que nos puede pasar? ¿Para qué? ¿Para que se ponga celoso? Ah, yo nunca me he puesto celoso. No sé si son mujeres, cabrón, ¿qué te va a poner celoso? No, 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 pero en el hombre tampoco, mentira, a mí no me importa. Ok, ¿qué tú? Vamos a suponer que se venga rápido, qué sé yo, o que le gusten, o que se siente bien cabrón, que no se lo esté mamando. No, yo siento que lo único que me puedo poner celosa es si yo estoy como que molesta con Ángel, pues quizás como que si lo veo que él está como que puesto y yo estoy molesta y quiero que me preste atención a mí, eso puede hacer que... ¿Pero qué te refieras? Sí, tú estás cogiendo notas, no te hagas rápido. Sí, 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 pregúntale, pregúntale. O sea, que nosotros estemos molestos antes de hacer eso y yo te esté tratando a ti. Que me pase algo exacto y que me entiendas como que no esté... O sea, pero que él le haga a esa tipa cosas que no te haya hecho a ti te molestaría. Yo le he hecho toda a Alexandra ya. No, pero que te jale, no es lo mismo la agresividad. No, tú no la has hecho. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Tú me entiendas. La se ilusionas con ella. Sí, que le hagas o que te haya bien pompeado. Sí, eso es lo mismo. Pero eso es lo que ella quiere es que la prioridad sea ella. Sí, mano, tengo que irme en tu casa y he sido histórico en la gringa. ¿Pero qué? No, y esta noche se me fue la luz, entonces fue el peor. Tu carajo tripla blanda, ¿qué? Sí, la plaza. Y yo dije, yo estuve sola de noche y hice un show. Sí, sí. ¿Quién es el hotel con la gringa? Pero está bien, la cosa fue que ella me llamó entre medio de ese día con la gringa y casi le sirve porque yo me quedé medio mareado después de la llamada. Está medio mareado. Para dotar a la gringa como quieras. Rápido seguimos vacilando. ¿Adulante? Claro. Y lo grabé. Lo documentó. Eso fuera que él grabó y tú lo viste. Sí. Ah, no. Sí, eso fue otro cuento. Pero es que últimamente con todas las mujeres que salió me piden que nos grabemos. Son ellas. Sí, ahí me pasa con lo que. Porque yo nunca como que le digo así a una mujer, una amiga casual. Eso es bien personal. Todo el mundo se quiere grabar. Es para que se quieren para gustar también porque acuérdate después de aquí van a venir 20 más que quieren hacer lo mismo. Claro, ya está. Pero guárdalo tú para ti que somos bandidas. Sí. No, yo tengo el video por ley. Obviamente lo grabé es mi teléfono. Es que tú estás como... ¿Cuántos trabajos tú llevas? No, es la realidad porque como ya él es conocido las mujeres se prestan para joder, ¿entiendes? Va a ir los regalos. Él es ese símbolo de Puerto Rico. Él es el hombre ahora mismo... Ahora pregunto al revés. ¿Qué te puso celosa? ¿Qué te puso celosa a ti en el triso con el tipo? Nada, nada. Te lo juro que nada. No fue un trío. Fueron dos, otra pareja, ¿no? No, sí fue. No. Ellos hicieron un trío. Fue algo de Loli, pero... Yo tengo retentiva, te voy a explicar. Él los conoce... No, Anika, ahí no podía ver celos porque el pana no quiere que la novia se tire a más nadie. Eso no hubo intercambio. Eso era como que los dos uno al lado del otro y eso. Pero en el otro sí que fue... No documentado. Sí, pero en el otro te dio celos porque ella te dijo si quieres te uno, si no, pues normal. No, en serio, normal. Es verdad. Tú estás tratando de todos modos como si no pudieras creer que él no es celoso. Él no es celoso. Hay hombres que no son celosos como tú. Pero tú fueteaste ahí también. Tú la fueteaste. Claro. O tú no fuiste más a otro lado. No, yo la fueteé igual, ¿me entiendes? Y como que... ¿Y quién se la fueteó mejor? Qué sé yo. Es que por eso... Yo no estaba... Es que no te apetienta eso. Es que por eso... Es que por eso... No, no, no. Uno puede anotar. Si otro se lo chinga mejor que él, yo puedo anotar. Te pregunto. Oye, oye. Yo tengo una pareja y yo veo que tipo no te apetienta y te apetienta un break. Si no te voy a cruzar. Y mira cómo se hace. Y la voy a fuetear. Por eso es que si tú te pones a pesar así... Si tú te pones a pesar así, te metes una competencia y no te estás disfrutando de lo que estás así. No, no, no. O sea que tú... Otra parte, además de que tú eres eso, tú te disfrutabas verla a ella también como tenías. Como... Sí, también. Eso fue chévere. Sí, sí, sí. No hay hombres que le gusta eso. No, 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 no. Espérate. El problema... Escúchame. 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 El problema de todo. No, no, no. Escúchame. Escúchame. Era porque yo estaba allí y eso... O sea, no es que... No, porque yo tú estaba ahí y eso venía de cambio. Tú tenías que aceptarlo, sí o sí. No, yo, yo... Sí, exacto, pero yo no... O sea, que si llegas a ver la historia y tú no te encabronas. Sí, ¿a qué? Si llegas a ver la historia y como tú hiciste con la gringa, tú no te encabronas. ¡Ahhh! 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 Te va a morder. ¿Cómo que no? Te va a morder, porque es distinto que nadie lo sepa a que ya todo el mundo la vea con otra, con otro. Bueno, no, no. ¡Vaya boetear! Yo me he molestado por los tiktoks, algunos tiktoks que ya he hecho de historia y cosas. Eso sí, yo me he mordido. ¿Me entiendes? Que a lo mejor... Es hallado por historias del pasado, Ángel. ¿Qué pasa? No, no. No son del pasado. Bueno, tú las ves que son del pasado, pero eso era el momento. ¿Entiendes? Tú no estás dentro de la olla, mamá, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Que a lo mejor... Te pelean por tiktok, diablo. Yo se lo dije, mera, estás como que quejándote cuando tú has hecho eso, las fotos mías no sonar. La gente no sabe si yo me las chingué o no. Son una foto ahí, tranquilo, un selfie y ya. Aunque cada... ¿Me entiendes? Aunque la gente lo va a asumir. Pero tenía... Pero tenía los ojos de bellacos. Tenía los ojos de bellacos. Tenía los ojos de bellacos. Papi, la próxima, porque te gafas negra, porque... Los ojos... Los ojos... Ah, que ella dice que con toda la churis que yo salgo, que yo me tiro una foto para como echarle fiero ahí. Y yo le digo, no, mano, es que... Él no lo hace con la intención. ¿Y por qué tú no te tiras fotos con los 23? Pues tirate fotos con los babies. Es que ese no es el punto. Es que el 23 no se acuerda. Él no lo hace para eso. Yo lo hago porque me cae bien la muchacha y la estamos pasando bien. Yo lo quiero compartir. Pues felicidades que lo hagan. Pero es que ellos no están. Ellos son amigos. Ya no metas pila, chula. No, padre. No, está bien. Pero el punto es que yo lo hago porque la estoy pasando bien. Así como yo comparto aquí con ustedes, pues es lo mismo. Pues a partir de mañana la vas a pasar mejor. No, no es que yo... No, ustedes se dañando. No es que yo ponga la historia y besándomela. Tampoco la gente sabe. La gente puede decir a una amiga, qué sé yo, la prima de él o algo, quién sabe. Sí, están grabando algo. O sea, que a ti lo que te trata son los ojos. Eso dice ella. Es que ella sabe lo que está pasando, pero... No, porque ella sabe el sistema. Ella lo conoce, ¿me entiende? Sí, los ojos del gobierno. Ella lo que le me lo estuvo fue que ya yo había salido con esa muchacha y después ya... Oh, ¿qué? Ya yo había salido con ella y de la nada... Ella puede salir hasta la vestimenta y de la nada... Ella estaba de lo más feliz conmigo. Ella estaba de lo más feliz conmigo y de la nada entra a Instagram y ve que yo estoy en la playa con esa chamaca otra vez. Ella sabe. Y yo me llamaba, ¿por qué carajo tú estás otra vez? ¿Tú has repetido? Porque tú no lo habías dicho. Si lo hubieras dicho, maybe ella dices, ok. O no. No. Le llegaba la playa. Está bien. Bueno, Ale, te pregunto, ¿tú has repetido? Sí, sí. Pero no más que yo. ¡Ah! Porque él es selectivo. Él es selectivo. Por eso Ale me gana en cantidad, pero yo he repetido más que en calidad. Con las que... Oye, una pregunta. Le voy a hacer 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 una pregunta. ¡Sí! ¡Adiós! Ale y yo nos pasamos juntos. O sea, nosotros no tenemos títulos de relación, pero ellos estamos haciendo... Mira, me acabo el trago. Escúchame, voy a hacer la última pregunta. Por favor. Ale Sandra, ¿cuál es tu fetiche? ¿Sabes lo que es un fetiche? No es fantasía, es fetiche. Eso lo aprendí los otros días aquí. Sí, sí, sí. Como manía que te gusta que te... Con Manolo... Ajá. Malo es que yo siento que quizás un fetiche puede ser las miradas. Por eso digo lo de las miradas. No, no. Fetiche es algo jalcoja. No, eso es. Que te pisen la cara. Es como... El fetiche es algo que te guste raro. Yo tengo fetiche con tal cosa. Por eso, una manía, algo que te excite. Exacto. Algo que... No, porque a mí me lo explicaron mal entonces. No, te lo explicaron mal. No, te lo explicaron mal. Porque Manolo, ¿qué dio Manolo? Cosas raras. Pero tú no vas a parecer una mirada con un fetiche. Fetiche sexuales. Fetiche sexuales. Fetiche sexuales. Pero usualmente por eso... Pero ella dice... ¿Cuál es un fetiche sexual? Una mirada sexual. Un fetiche. A mí me gustan los pies bien lindos, eso. Me atrae mucho una mujer. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Tú vas a comer los pies y te los mamas? No, no. Yo nada más se lo he hecho como mujeres así... Pero vengan, ¿tú no chupas los pies? ¿Ah? ¿Tú no chupas los pies? Sí, sí, claro. Pero no se lo voy a hacer a cualquier tipo. Tienes que dar el pie a Pichy se lo va a mamar, no. Pero sí, yo mamá. Ay, Pichy tiene los pies para ir. Los pies de atleta. Yo le mamá. No, 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 no. Yo tengo dos fetiches. Uno es que me supo los pies. Ah. Sí, eso está cabrón. Y el otro a mí me encanta y disfruto a niveles bañar al hombre. Desde lavarle el pelo hasta los pies. ¿Un detailing o un hombre? No, 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 no. Sí, yo sé, pero cuando tú se lo hace igual. Pero a veces el dejo falla y como que... Dime tú, Nicky Baby, un perito tuyo. Pues mira, lo descubrí hace poco porque a mí nunca me habían como que lambido toda, cabrón. Ajá. Y como que me chupen toda de pie a cabeza, como que me lamban, que me chupeten toda. Los pies, eso está cabrón, sí. Achos, sí, pero el cuerpo entero que empiece de aquí para arriba, aquí, la mano. Padrito, el tuyo. Achos, sí, por eso es... Oh, yo voy a hacer un hombre. Que se dejen lambere ese cu... Eso es duro, cabrón. ¡Bien solo! ¡Bien solo! ¡Bien solo! ¡Bien solo! ¡Bien solo! ¡Bien solo! ¡Bien joda, cabrón! 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 ¡El tuyo, el tuyo! ¡Hale, hale, hale! ¡No lo has dicho! ¿El que te gusta que te hagan ahí? ¿Qué tú harías? Pues yo no sé también lo de los pies y que me chupen todas, entonces sí, también me gusta. Estás copiándote. No, no, es que es horrible. ¡Está bien fácil! ¡Está bien fácil! ¡Está bien fácil! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es tradicional. Sí, yo soy bien básica, sí. Yo he escuchado aquí, por la entrevista que hice, que hay mujeres que... Los peticios son que ver hombres que vean a sus mujeres clavadas, otras que le pisen la cara, otras que los ahorquen. Otras que los me... Sí. Sí, son peticios distintos. A mí me gusta ver a mí... Bueno, ese pareja me hace... Como que... Me gusta verlo clavándose a otras, como que me excitaba bien cabrón verlo deseando, como que chingándose a otras. ¿Y tú dándote dedo en otra parte? Sí. O a veces yo ni participaba, yo veía. ¿Tú veías? Lo has hecho, lo has hecho. A veces yo participaba, a veces yo me quedaba viendo y ya. ¡Ah, que sí! Claro, yo le he dicho, sí. Pero, ¿cómo era eso? Ni que era como un tipo treason, pero entonces... Era un... Sí, bueno, a veces yo me unía, a veces yo lo dejaba... Yo se la traía y él se la chingaba y yo no tenía que... ¡Ah, qué duro! Y tú se la traía y todo. No, siempre era yo. ¿Y tú llores? ¿Te gustaría eso? ¡Tú miras! 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 Pero que tú hiciste eso y todo. Espérate, espérate. Está bien, dale. No, pero lo que le tenía una pregunta a Niki, tú a veces le traía a la... A la chamaca... Siempre era yo. Como que yo soy loco de los daños. ¡Ah! Es que lo que pasa... Las dos parejas... Yo he tenido dos parejas sexuales de que convivo. El otro era como amiguito. Ese... Fichea. Sí, sí. Entonces a los tres... Ella es la reclutadora sexual. No, a los tres ninguno había hecho un trío y fui yo la que los metí como que en ese mundo. Duro, duro. Ah, madre. Y tú los dañaste. Sí. Sí, pero Niki joda a los machos porque los pone a mamar el bicho y todo. No, lo que pasa es que tú no puedes traer una mujer para planteársela a tu mujer de que hacer un trío porque ella va rápido a decir porque es ella. Y porque tampoco ellas son depresistas y celosas. Algunas, cabrón, no. Algunas siguen inseguras y peleas. O sea, es porque ella. Y, ah, pues tú has tenido algo con ella. Tú deja que la mujer la busque. Mira, acéptala tú. No, pero por ejemplo con Ale y yo siempre hasta para los colas o cuando hemos hecho tríson por ahí usualmente el que las trae soy yo. Yo les hablo aparte y después las jugo. Sí, pero ella sabe que entre los dos vio tu proceso de buscar y eso. No es que tú la conociste. Ella tiene una amiga que la voy a traer. No es que tú traiste a la gringa para hacer una colaboración, ¿entiendes? Se forpa, se forpa. Se forpa ahí. Porque la que yo traigo para los tríson. Es con consentimiento de ella. Pues yo no me la he chingado, me la voy a chingar con Al a la vez. Espera, espera, espera. Una pregunta. ¿Cuál es el acercamiento que tú les haces? No, yo primero creo una amistad con ella, ¿me entiendes? Y nos llamamos cabrón. Y si yo veo, porque además de ser linda, yo quiero alguien... Y te empiezas por el amigo gay. El amigo gay. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Tú eres como yo, que te gusta tener una amistad también con esa persona. Yo me quiero retirar una mujer que sea chévere, no una tipa ahí que yo no pueda hablar con ella y pasarla bien. Sí. Así como yo disfruto aquí con todo el mundo, pues igual, que sea buena gente y eso. Y si nos llevamos bien, pues yo le digo, mera, podemos hacer eso y ya la hablo, claro. Si la conversación sale. Sí, sí, pero... No es que se lo dices de una. Y tú querías más confianza antes de... Yo creo confianza y una buena, para que hacía ya más comodidad sexualmente y todo. Y de momento estamos hablando, mire que hiciste hoy. Nada, este... ¿Y qué tal si hacemos un trizón? Sí, es verdad. Exacto. No, pero exacto es más chévere porque yo no voy a traer a alguien que yo no sé si es una loca, ¿me entiendes? A la interacción de los tres que después pasa un papelón o algo. No, y sería aburrido que tú tengas a las dos tipas, digan que sí y ellas no se toquen ni nada. Y tú con las dos, cabrón, tienes que dar atención a una. Por eso. Y yo ni conozco, no sé cómo es la otra, su personalidad, cómo voy a bregar con ella, con las dos a la vez. Si ya yo me llevo bien con ella, yo la puedo persuadir más a que, ah, mire, Alessandra está ahí, vamos a hacerlo los tres. No es como una tipa y dos hombres y yo le digo, papi, siéntate ahí, chécate cómo se hace. Sí. ¿Me entiendes? O por la mamá, a lo que yo trabajo, ¿me entiendes? Exacto. Ese es el flow, pero la mujer es difícil. Acuérdate que persuadir a dos mujeres por un trizón, como tú diste, eso no es un mamey, pero si ya ella se lleva cabrón conmigo y eso, pues ella me va a confiar más en mí y se va a dejar llevar por mí. Claro. ¿Me entiendes? Eso es a lo que me refiero. Claro. Por eso crearon una conexión. ¿Usted considera sapiosexual? ¿Qué es eso? Sapiosexual es la condición que hace que tú te excites debido a la inteligencia de la otra persona. Pues fíjate, eso de para los tricensos no es por su inteligencia, más por como que sea buena gente y yo pueda tener conversaciones con ella, no que tenga que ser inteligente, porque eso ya es otra cosa. Eso sí, pues para yo estar con una relación, pues sí, me importa. Pero es más como de que yo pueda vacilar con ella y ella me trate bien y seamos cool. Que estén en tu mood. Que estén en el mood, en el vibe, ¿me entiendes? Que sean chéveres y eso, exacto. No de que me tiene que decir que leyó este libro y aprendió esto. No, no, porque necesariamente es eso, puede ser inteligente en muchas cosas y eso te excita. No, obviamente, si tienes eso, claro que me va a gustar más una mujer, pero es más como que sea buena gente y chévere, eso. Que tenga buena vibra. Porque hay mujeres, ¿me entiendes? Que toda vez se está hablando con ella y no tienen mucho para hablar y están ahí así. Caballito, caballito. Que me está dejando todo a mí, ¿me entiendes? Apuesto un poco algo a la interacción y por eso a mí no me gusta. ¿Verdad? Aún así tú. Qué lindo. Mira, hay una pregunta. ¿No te gustaría meter una persona a un treason como de 40 y pico? Mira, yo no discrimino. Si la mujer está buena, yo no discrimino con la edad, ¿me entiendes? Pero te está hablando de hombres. ¡La creencia! Espérate. ¿Pero por qué él fue tan específico y dijo un ejemplo de la edad de él? A ver. Vamos, vamos, vamos. Bueno, mi gente, yo creo que esto es todo por hoy. Aquí estamos con las curiosidades. Síganos, suscríbanse, comenten, envíanle a todo el mundo. Estamos re bien. Esto viene una segunda parte, ¿verdad? Porque no me quedó claro muchas cosas. Sí, viene por ahí, seguro. Pero mi gente, espero que me hayan gustado. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Los compañeres.